No, y hablando de picante y sazón, yo sé que mucho de lo que les gustó ayer fue las entrevistas que les hiciste personalmente a los participantes para conocerlos a nivel personal. Y esta vez tenemos más, pero la pregunta fue ¿Cerveza o champán? ¿Cerveza o champán? Yo soy, no, yo soy cervecer, soy de pueblo. Cervecer. Usted me imagino que champán, la élite. No me gusta la champán. No, el vino. No me gusta la champán, no, me duele la cabeza, pero mi chelada. También es de barrio, pero gourmet. Exactamente, así me gusta. No, me gusta la cerveza, chelada. Exactamente, gourmet. O sea, yo siento que la chelada vino para apoderarse de las mujeres, porque la verdad es que, ojo, ya me encanta la chelada. Es buenísima. Pero, y el que no toma cerveza como que se metió ahí, pero es lo mismo, usted es de barrio, solo que es de barrio gourmet. Pero bueno, vamos a ver qué respondieron nuestros participantes. ¡Hola! Mucho gusto. ¿Champán o cerveza? Cerveza. ¡Uy, bien! ¡Hombre y gorde! ¡Muy bien! ¡Uy, yo me encantó! No tomo, pero champán. Cerveza. Porque definitivamente es más refrescante y no me duele la cabeza. Champán. ¡Ay! Es que depende del momento. A ver, tú me pones en la playita y una cervecita no me cae nada mal. Me pones en la Torre Eiffel y yo digo una champán. Champán. Ninguna de las dos. Vino. No tomo licor. Ok. ¿Para qué te voy a decir si tomo? No es que no, no, no tomo licor. Champán. ¡Uy! No, cerveza. Cervecita. Siempre. Una fría. Con unos clamatitos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué rico! Cerveza. Cerveza no jorro. Cervecita. Cervecita. Hoy por cervecita. No es criollo, no es de barrio. Acorda. Exacto, exacto. Champán. Cerveza. Cien por ciento. Sí, no, pero ni la pienso. Champán. 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 Oh, costoso. Champán. Guau. Yo estaba por aquí leyendo, me distrajo un poquitico, pero creo que llamó, que llamó la, perdón. Ya, me, me, me... Reset. Reset, voy de nuevo. Acción. Bienvenidos a Reality After Dark. Yo soy Beta Mejía. Me perdí un poco, pero siento que ganó la cerveza. O sea, que huele a barrio. Es de los nuestros. ¿Barrio? No es, son de los nuestros. Hay gente con clase. No, miren, a mí no es que me disguste la champaña. Me gusta la champaña. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Ustedes ahí en casa qué prefieren? No quiero respuestas de mis... O sea, un timpuma. No me... Ah, o sea, hay gente que no bebe. Un timpuma esa, un tequilazo así, limpio. Miren, ¿sabe qué amo? La energía de Natalia. O sea, siempre que la entrevistaba, estaba como que, bueno, depende, tan, y le pone sabor. Es adaptable. Eso es lo que hace que el show se ponga interesante. Fíjate que a mí también, Natalia, se me hace una energía muy light, muy chill, siento que es buena vibra. Miren, ¿y quién se te hace una energía un poquitico? O bueno, pregúntame, usted me díte lo ahí, porque no quiero que... Pero ¿ustedes sienten que es una energía como pesadita? Me gustaría saber, escriban ahí. ¡No, no! ¡No, no! Gracias por ver el video.